Una fanática de Luis Miguel logró burlar a la seguridad del cantante durante el concierto que este brindaba en Ensenada, Baja California. En medio del espectáculo, Mariel Méndez subió corriendo al escenario para entregarle al cantante una imagen que creó especialmente para él. Algunos de los presentes emplearon las redes sociales para mostrar el arrojo de la joven ilustradora, y compartieron felices el momento. Sin embargo, Mariel fue detenida por la seguridad del artista a escasos pasos de él, quien, al percatarse, pidió que la dejaran acercarse a él. Posteriormente, Méndez aprovechó para apapacharlo y entregarle con ilusión su obra de arte, mientras él le dio un abrazo, un beso y le agradeció el gesto.